Miguel Ricard, uno de los asesinos del crimen de Alcácer, era detenido este 20 de diciembre por liderar un narcopiso en el barrio de Raval de Barcelona. Los propios vecinos del inmueble han relatado que nunca llegaron a tener problemas con él, pero sí les resultaba extraño que tanta gente entrara y saliera del piso ininterrumpidamente. De hecho, los agentes vigilaban el lugar desde hace varias semanas, por los problemas vecinales que se generaban hasta que finalmente entran al local. Ayer flipábamos porque veíamos cómo empezaba a llegar policía, policía primero de paisano, más en plan secretismo, luego ya empezaron a llegar furgones de policía y cuando ya nos fuimos se hizo la redada. En cuanto a su aspecto actual, ha recalcado que era muy complicado relacionarlo físicamente con la última fotografía que existía de él. Hemos visto las imágenes, la que corresponde con el documento nacional de identidad y es verdad que estaba más delgado en comparación. Esta persona habíamos coincidido como mucho dos veces. Una de ellas sí que fue para hablar un poquito, nos comentó que trabajaba de chofer y más allá, pues poco contacto. En esta operación, además, se detuvo a otro hombre y se requisó varios gramos de cocaína.